¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, y bueno gente, como acabáis de ver en el título, hoy os traigo el nuevo vídeo de cómo conseguir el Tornado, ¿vale? gente, el coche este mexicano, el mariachi el que tiene, las guitarras tan guapos que no lo podemos conseguir ni por Legendary Motorsport, ni comprándolo, ni con actividad, ni una de esas cosas, ¿vale? Entonces hoy, sin actividad y sin nada de eso, os traigo el método de cómo conseguirlo, bueno, aquí es esta ubicación, ¿vale? chicos, es esta ubicación, donde estoy yo, tenemos al long paracaidismo, ¿vale? fijaros, ¿ven? y eso, ¿vale? Entonces, hay que esperarse hasta las 7 de la tarde, ¿vale gente? hasta las 19 horas, aquí es la 1 y media, ¿no? las 13 y 32, entonces, cuando sea la 19, un pequeñito corte, y para que no se haga tan largo, pues nada, ¿vale gente? ya volvemos Vale gente, antes de todo os quiero decir que es necesario, bueno, no es necesario que tengamos la opresión, pero os recomiendo un vehículo volador para, podéis pedir un brucear también, para cuando, porque donde lo tenemos que matar es en la montaña de allí Os recomiendo un vehículo volador para cuando nos matemos a la persona y ir para allá, ¿vale? ahora os voy explicando más el truco, así que nada Vale gente, pues ya está, aquí veis que son las 6 y 40, no nos falta nada, para que lleguen las 19 horas Y ahora gente, se va a liar una de Dios, ¿vale? en esta montaña, no, en la de la derecha, hay que ponerse mirando para esta, para la que tenemos a la izquierda Y en la de la derecha, se va a poner, se va a liar la de Dios, ¿vale? gente, con policía y todo, y tenemos que tener un francotirador, ¿vale? os recomiendo más el de la mira del circulito verde este Supongo que ya sabréis todos cuáles, y nada gente, son ya las 18 y 54 ¿Vale? entonces, yo tengo este francotirador con la mira verde que os he contado Y mirad chicos, son y 58 59, quitamos el móvil, miramos para allá, no hay nada, ¿vale? quitamos el francotirador, miramos para otro lado Y ahí lo tenemos, ¿vale? gente, la que está ahí liada, está esa, entonces, tenemos que matar como acabo de hacer a la pilota, ¿vale? a la que lleva el coche La tenemos que matar, ¿para qué? para que ella no pierda el coche, porque ella lo que iba a hacer en un momento dado sería tirarse, ¿vale? porque el objetivo de ella es suicida Entonces, la matamos y evidentemente el coche queda inmovilizado, ¿vale? y nos van a poner policía Yo ahora me voy a registrar de ese cursor para poderme quitar la policía, ¿vale? para sobornar las autoridades Vale gente, entonces, es matarla, ¿vale? tenemos que ser un poquito rápido porque si no se va a tirar, ya os lo digo, tampoco hace falta que seáis flash como la velocidad de la luz No, no, no os preocupéis por eso, pero un poquito habilidosos y rápidos y tenemos que ser Si yo soy malo matando, chicos, no os preocupéis Que con un buen francotirador ya lo vamos a tener, ¿vale? con un francotirador de estos ya va a estar asegurado Así que nada, ahora lo que voy a hacer va a ser marcar un... lo que viene siendo uno de los santos justos, un Tiger Baker El que más cerquita tenemos, ¿vale? gente aquí de la montaña, así que nada, lo que vamos a hacer va a ser ir para allá Os voy a ir comentando unas cositas, ¿vale chicos? que, bueno, os voy diciendo Este truco, como ya os he comentado antes, no, bueno, este truco, perdonad Este coche no se puede tener sobre Legendary Motorsport Entonces, ¿qué pasa? que yo os lo traigo porque si os dais cuenta este coche bastante exclusivo Si hacéis algo con el kartucar, le cambiáis las ruedas, porque evidentemente, ahora ya lo vais a ver en el taller Que nosotros mismos, a través del taller de los santos justos No vamos a ponerle... poner unas ruedas de dólar, ¿vale? chicos, por ejemplo Mira, yo ya me he quedado sin la mitad del coche Entonces os lo digo, ¿vale? entonces con el kartucar se va a hacer mucho mejor Vale chicos, entonces Ahora vamos a ir para los santos justos y ya vais a ver que de verdad, que de verdad No podemos ni cambiar el color ni nada, entonces con el kartucar sería todo mejor Que le pusiéramos unas ruedas bastante guapas Bastante mejores, ¿vale gente? porque estas son las normalitas, ya veis Entonces os digo, ¿vale? bastante exclusivo tiene este coche Porque no se puede comprar ni nada Y para tradear muchas veces es... bueno, para la gente que trade, no creo que todos los que me veáis Tampoco... ¿sabes? No creo que todos los que me veáis tradéis Pero bueno, para la mayoría de vosotros De los que tradéis Os va a servir mucho este coche Ya que bueno, a la gente... la gente no sabe mucho este truco No sabe mucho este truco de cómo conseguir el mariachi Y lo dicho, ¿vale? gente, os va a servir mucho para tradear también Y lo dicho, que es un coche muy exclusivo Vale chicos ¿Qué más cosas os quiero comentar? Aprovecho este viaje y ya lo digo ¿Por qué vamos al taller Baker? ¿Por qué lo preguntaréis? Diréis, Leon, si no será mejor irse para... Para directamente un garaje Por lo que os digo Esto lo tenemos más cerca Como veis, me he dado la vuelta un segundito con el coche Y ya veis cómo se me ha puesto Se me ha quitado medio coche prácticamente Y eso, y nos puede explotar el coche y tal Entonces yo os recomiendo que vayáis al taller Baker Ponerle una buena localización y un seguro de todo riego Y ya está, ¿vale gente? Y os quitáis de mierdas y de esas cosas ¿Vale? Y bueno, luego ya llevarlo al taller Yo os lo digo para que os aseguráis el coche Si sois buenos conductores Cosas que yo no soy, ya lo estáis viendo Y si os da bien conducir este tipo de coches y tal Pues si lo queréis llevar a un... A un garaje o tal Lo podéis llevar, ¿vale? Ningún tipo de problema va a haber, ¿vale gente? Entonces vamos a entrar Y después de salir de aquí, chicos Os recomiendo que si tenéis las instalaciones o el búnker Bien, mirad cómo dejo al coche Lo tenéis por aquí Os recomiendo que lo llevéis a las instalaciones o al búnker ¿Vale? Aquí lo veis, chicos Que, bueno Yo vais a ver que No es que se pueda vender por mucho dinero Pero bueno Es un coche muy exclusivo Así que, bueno, gente Lo dicho, ¿vale? Llevarlo ahora Si tenéis las instalaciones o el búnker o el garaje más próximo Que tengáis por aquí Y lo dicho, ¿vale chicos? Espero que os haya encantado el vídeo Dejar un pedazo de like Suscribiros Y nada, chicos Hasta la próxima Chao Chao